El Muelle de las Carabelas celebra este 2019 sus bodas de plata, convirtiéndose en el lugar más visitado de la provincia. En el 2018 hemos llegado a más de 230.000 visitas, con lo que nos convertimos no solo en el sitio más importante de la provincia de Huelva, en cuanto a visitantes, sino también en uno de los más importantes de Andalucía. El Muelle de las Carabelas ha atraído en estos 25 años todo tipo de visitantes, desde turistas hasta escolares, sin distinguir entre nacionales o extranjeros. Y todo ello porque... Seña de identidad de una provincia, de un hecho histórico que cambió la historia no solo de España, sino de la humanidad, pero que además es un símbolo de una identidad de nuestra gente. Y me refiero a una forma de ser, a la valentía, a la profesionalidad, a los aventureros. Más de 4 millones de visitantes ha recibido el Muelle de las Carabelas a lo largo de todos estos años. En total, en estos 25 años, 4.172.090 personas decidieron visitar desde todas las partes del mundo nuestro Muelle de las Carabelas. El 25 aniversario del Muelle de las Carabelas arrancará con unas jornadas de puertas abiertas que se celebrarán durante los próximos 15, 16 y 17 de marzo, teniendo otras en torno al 12 de octubre, además de un extenso programa de actos, entre los que se incluyen desde actividades deportivas, cuatro conciertos dentro de Amigos Íntimos, actividades dentro de las jornadas Encuéntrate, que se llevarán a cabo en el Parque Botánico Celestino Mutis, o diversos reconocimientos a personas y asociaciones con vocación americanista. La clave turística y patrimonial de la provincia acogió una jornada festiva repleta de actividades, además de ofrecer a los asistentes...